Vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bien, soy Brisa Ramos, hija de Néstor Ramos, el biciclitero para la gente, y de Verónica Robledo, hermana de Bautista, nacida un 24 de septiembre acá en Navarro. Tengo 18 años y estoy cursando mi primer año de psicología. Tengo una familia incondicional que siempre está presente y muy buenos amigos. Brisa, un placer, buenos días. Hola, buenos días. Ah, y te escucho un poquito mal, estás en un celu, claramente. Sí. Sí, sí. Ah, y mejor. ¿Cómo estás, Brisa? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, muchas gracias, y gracias también por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo se define una familia incondicional? Bueno, a mí, desde que soy muy chica y que me ocurren hacer muchas cosas, que para mí incondicional es que todo el tiempo me están apoyando en todo lo que yo quiero hacer, ya sea mi papá, mi papá, mi abuela, mis abuelos, mi hermano. Cuando vos decís, cuando se me ocurren hacer cosas, es porque se te ocurren hacer cosas diferentes, diferentes, cosas que no son las que la mayoría de los jóvenes hace, o que no son esa estructura cerrada. Se ve en tu foto, eso es como desafiante. Sí, puede ser, puede ser, sí, me gusta hacer diferentes cosas y probar cosas. Soy muy chica, he hecho muchas cosas, y bueno, también es el apoyo que uno necesita de parte de la familia. Sí, entiendo. Ahí va la incondicionalidad. Cualquier tipo de cosas. Ahí va la incondicionalidad del cariño, ¿no? Del afecto y de la cercanía familiar, que es, hago lo que se me cruza y está todo bien, la familia me acompaña, esa es su incondicionalidad. Sí, sí, que el apoyo familiar en el momento que uno necesita, ya sea en algo que uno quiera hacer, o un estudio, o sea bueno, o sea malo, el apoyo de una familia. Es lo que a mí, yo presiento que es incondicional en el caso. Bien, genial. Y a ver, contame de esa variedad de cosas que has hecho, esos caminos que has recorrido, tirame algunos datos. Bueno, estudié varios años, me recibí de profesora de folclore con Nelly de Sia. Estudié guitarra un par de años, inglés. Estudié danza, ballet y árabe, platango, canto, no, muchas cosas así. ¿Y con qué te quedás de todo lo que hiciste? Con muchas cosas. Conocí mucha gente en el paso de todos esos caminos y que de cada lugar me llevé algo, seguramente. Nada más que yo era muy chica, pero sí, te llevas gente que hoy en día la cruzás en la calle. Te acordabas cuando íbamos todos juntos a tango, ballet y cosas así, o los mismos profesores, y es muy lindo eso. Percibo que le pones más peso a los vínculos que te generó esa experiencia de recorrido que a las experiencias mismas, por muy buenas que estas hayan sido. Pero ponderás mucho más lo que te queda como relación humana. Sí, puede ser. Hay muchas cosas con las cuales no terminé por falta de tiempo, porque llegó a un punto en que hacía todo junto. Pero sí, sí, puede ser. ¿Y qué te llevó a estudiar psicología? A mí me gusta el hecho de escuchar a las personas y muchos de mis amigos me decían, vos sos muy buena dando consejos y qué sé yo. Y un día fui a la psicóloga y hablando con la psicóloga me gustó la forma en la que ella trataba a un paciente y buscaba la forma de poder sacarlo adelante. Y bueno, eso fue lo que me inspiró a estudiar psicología. Fíjate que estás diciendo, me gusta escuchar a las personas, ¿no? La clave de todas las cosas. Sí, sí, me gusta. Y ver lo que piensan y sus puntos de vista y escuchar cuando están mal. Como que yo sé que es un descargo y no mucha gente lo puede hacer por momentos o por falta de apoyo o lo que sea. Y eso me gusta. ¿Y crees que vas bien, que ese es tu lugar en el mundo? Yo creo que sí. Vamos a ver qué depara la vida o el destino, no sé. ¿Cómo fue tu recorrido primario-secundario? Mi primaria la hice en la escuela número uno, con compañeros que tenía ya desde el jardín, algunos. Y sí, fue bastante bien. Obviamente una etapa de procesos, de cambios, como todo, ¿no? Y bueno, el secundario lo hice en el Instituto San José. Terminé en la hilo pasado. Y fue muy lindo el secundario. La pasé muy bien. Y mi último año, a pesar de que fue un poco diferente a lo que es un último año con todos mis compañeros, la pasé muy bien. Lo disfruté bastante. Ah, un año diferente por el tema de la pandemia. Sí, sí, que por momentos éramos burbujas, por momentos no, por momentos estábamos en nuestras casas. ¿Qué pensabas en ese momento? Y no sé, en realidad yo me... Algo en principio me pensaba a tratar de aprobar las materias, después me di cuenta que era un poquito más fácil de lo que yo pensaba. Y nada, disfruté al principio con los amigos que tenía en la burbuja. Y cuando nos juntábamos todos, ya fue otra cosa. Bien. Brisa, puntualmente decís, mi papá es el bicicletero. Contame de esa historia. ¿Te gusta? Ah, nena, pero claro, ahora sé quién sos. Sos la hija del bicicletero. ¿Así te dicen? Sí, bueno, en realidad a mí no me molesta, yo estoy... No, pero obviamente, perdón. Yo tengo todo... Perdón que te interrumpa, no, al contrario, perdóname que te interrumpa, pero lo quiero poner en valor. Te lo estoy diciendo como un elogio. No, 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 ya sé, ya sé, pero por ahí una vez me preguntaron si me molestaba y a mí no me molesta, al contrario. ¿Y por qué te va a molestar? Claro, si vos lo decís es porque lo decís con orgullo. Sí, soy la hija de Ramos, sí, soy la hija de Ramos, porque ya a esta altura no me conocen mucho por mi nombre. Me conocen más por ser la hija de Néstor o del bicicletero. De Néstor, pero de Néstor Ramos, ¿no? Sí, sí. Acá sí, viene la piba esta, la hija de Néstor, la hija del bicicletero, nada más una broma. Bueno, pero algún día él va a ser el papá de Brisa, ¿sabías? Sí, sí. Vos has sido una gran trabajadora en Interac. Sí, me queda todavía medio año y yo en Interac hace unos cuatro o cinco años que estoy y hemos hecho muchas cosas. Y que eso también te despierta, la vocación de servicio te despierta, inquietud. Sí, sí, me gusta andar haciendo cosas. Beneficio a los demás, o sea, nosotros no ganamos nada haciendo esto. No, no, claro, es vocación de servicio pura. Sí, sí, es eso, vocación al servicio a la comunidad. Y me encanta andar haciendo cosas y pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer ahora? Para hacer el movimiento, más que nada, y darnos a conocer y seguir creciendo como club. Y dijiste justamente, hicimos muchas cosas. ¿Cómo pondrás muchas cosas? Porque pueden haber, no sé, muchas reuniones, podría haber hecho muchos... No, no, creo que reuniones muy pocas por falta de tiempo entre nosotros, pero nos hemos manejado mucho por WhatsApp y hemos planeado muchas cosas. Tal vez no hemos realizado tantas por también falta de tiempo, pero todo el tiempo estamos queriendo hacer algo para el beneficio de alguien. Sin ir más lejos, a finales del año pasado hicimos dos campañas de pizza. Sí. Fuimos a llevar juguetes al merendero por Navidad. En la semana del Interact fuimos a visitar el Cádiz, que habíamos organizado el desfile y que por tema mayor no se pudo realizar. Hicimos donaciones de ropa, fuimos al asilo de ancianos. No, hemos hecho bastantes cosas, estamos planeando hacer cosas ahora también, para futuro, porque hay que organizar muchas cosas con tiempo, así que tratamos de estar en movimiento, más que nada. Y sos bien multifacética, ¿eh? ¿Qué te pasa cuando te digo así? ¿Cómo? ¿Qué te pasa cuando te digo sos bien multifacética? No sé, puede ser, porque yo me doy cuenta que puedo pasar de estar leyendo un libro a salir a juntar ropa a la calle, entonces no sé, que puede ser verdad. Y por ejemplo, con esto que pasa en Corrientes, en algún momento se dice, ay, ¿tendríamos que hacer una movida o no? A mí, a mí se me pasó por la cabeza, siento que no sé si llegaríamos a juntar tantas cosas así, pero a mí el otro día, viendo el noticiero y escuchando lo que hizo Santi Maratea a través de redes, a mí se me pasó mucho por la cabeza de querer hacer una campaña y de alguna forma hacer llegar las cosas a Corrientes. Bueno, está muy bien el espíritu de eso, está muy bien, y date por hecha, podés estar tranquila habiendo tenido la idea, porque te voy a hablar desde mí, ¿no? Pero yo creo que la realidad en todos los aspectos va cambiando, y en este también, y hay ya canales suficientes de colaboración como para que sigamos poniendo energía en algo que es local, siendo que hay muchos canales como una cuenta corriente de Cáritas de Corrientes mismo, o como ahora los bomberos que reúnen algo, entonces, por ahí, desde mi punto de vista, ¿no? Diversificar el esfuerzo de colaboración no es el mejor camino, así que podés darte por hecha y por cumplido ese objetivo, no tengas ninguna duda. Contame de Bautista. Bueno, Bautista va a cumplir 13 ahora en marzo, y es muy buen hermano, a pesar de que por momentos nos contestamos mal y esas cosas, yo lo quiero muchísimo. Es humano, es de hermanos eso. Sí, es típico de hermanos, yo lo quiero muchísimo, y bueno, nada, es un hermano como cualquier otro por ahí. Es muy cariñoso y esas cosas. ¿Y cuál es su perfil? Ah, vos no sos tan expresiva. No, yo no soy tan cariñosa. Esto que decís, mi familia incondicional, no es que vos le decís, ay papi, gracias por tu incondicionalidad, te abrazo, te quiero, te doy un beso. Claro, yo sé que ellos están y ellos saben que... Todo bien, pero no lo decís, no lo decís. Yo no soy muy demostrativa por ahí de lo que... Ajá, y él sí. De dar abrazos y esas cosas. Ajá, y él sí. Bautista, Bautista, es muy cariñoso. Bien. Y por otro lado, ya que sos tan multifacética, ¿no pensaste en la política? Sí, la pensé. Por ahí lo pienso más en modo de chiste. A ver, ¿cómo es eso? No, por ahí charlando con mis amigas digo, no, a ver, yo algún día voy a ser presidente de la nación. Ah, lo decís. Por ahí lo digo más en modo de chiste. Ah. Pero a veces por ahí, no sé, algún día se me ocurre y se me piantan los cables y me meto en más política. Porque eso, en realidad, eso habla de tu predisposición a la cosa pública, a la comunitaria, como Interac o como otras actividades que has realizado, ¿no? La socialización de la que estamos hablando. O sea, por eso te digo, lo digo más en forma de chiste ahora, por ahí algún día más grande, no sé yo, 30, metiendo a los cables y capaz que me meto en la política porque yo soy así. O sea, vos tenés claro que sos así. Sí, yo sé que soy así de, por ahí algún día me agarran la loca y empiezo a hacer cualquier otra cosa. Ajá, está muy bien. Y llegá hasta el lugar que vos quieras, pero tenés una impronta, una idea desde lo político, es decir, me gusta este camino, me gusta, no sé, lo social, me gusta más una mirada desde otro lugar. No, no tengo todavía, hasta ahora no tengo ninguna impronta de ese estilo, no es que le preste mucha atención a los temas políticos. Ajá, bien. Pero está bueno que, aunque no le prestes mucha atención a los temas políticos, no descartes que me agarre la loca, como dijiste vos, y que me meta. No, por eso, por eso, a ver, no me, la política a veces por momentos llama la atención, porque hay cosas que están, que faltan por descubrir en la política como un todo, y bueno, por ahí eso es lo que llama mucho la atención. Pero no, en este momento no tengo ningún tipo de impronta hacia ningún tipo de política, en ese sentido, de ningún partido y esas cosas. Pero en algún momento, por ahí, quien dice que se me ocurre un día y salgo a hacer campaña a la calle. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Y vos decís que la política por ahí llama la atención, ¿qué te ha llamado la atención últimamente? No, últimamente nada, lo digo más en general, que por ahí, no sé, hay gente que le llama la atención la política, yo conocí a gente que es muy apasionada por la política, y te llama la atención esa pasión, como todo, ¿no? Porque, como yo he escuchado y miro muchas entrevistas, y te llama la atención que las personas somos muy apasionadas, en general, los argentinos somos muy apasionados, entonces, esa pasión por la política por momentos llama la atención, como la pasión por el fútbol o cosas así. Vos que sos tan multifacética, ¿no pensaste nunca en un medio de comunicación, en la radio, en la tele, en escribir? No, no, nunca se me pasó por la cabeza. ¿Un día se te puede pasar por la cabeza también? Seguramente. Y si yo te dijera ahora, bueno, Brisa, venite a la radio, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo? No se escuchó bien, perdón. Si yo te dijera, Brisa, venite a la radio, ¿qué te gustaría hacer? No sé, me gusta mucho lo que es entretenimiento, todo lo que es cine, televisión, me gusta mucho esa parte de la comunicación, por así decirlo. Bien, va por ahí, digamos, tu gusto. Podría ser, sí. ¿Y de qué te gustaría hablar que yo no te haya preguntado? No, creo que de nada, hemos hablado de muchas cosas, ni en general, así que no, no. ¿Te había provocado un poquito de nervios esta entrevista? No, no, para nada. Porque vos estás en lo que ves, no por lo que ves, vos vas para adelante, con lo que te parezca que está, pa, ahí vas, en la actividad que sea, en el momento que sea, no hay problema. Sí, 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 por ahí, yo siempre digo, yo no busco el momento, como que los momentos llegan a uno. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo dijiste? ¿Es qué es lo que acabo de decir, dijiste? Es raro. Sí, por ahí es medio confuso. No, no es confuso. Por ahí yo no busco el momento exacto para hacer tal cosa, sino que el momento se presenta, y vos sentís que el momento es ese. Ah. O sea, para decir algo bueno, algo malo, hacer tal o cual cosa. O sea, vos escuchás al otro, porque me gusta la escucha, pero escuchás también las señales que de la vida, el universo, Dios, o lo que sea, te va a presentar. Sí, sí, sea quien sea, lo que está más allá, como que sentís que es momento para hacer tal cosa, o decir, o agarrar tal camino para seguir. Bien, tú, mundo, ¿puedo saber qué es lo que está más allá? ¿Qué figura? Como te digo, Dios en el universo. En general no hay nada, son cosas que digo y que siento, por eso. No, está muy bien. ¿Cómo? Que está muy bien, lo que yo digo, si a eso le pones un nombre, universo, energía. Sí, sí, yo, puede ser energía, puede ser, se habla mucho del destino. Destino. Dice que no puede ser el destino que está marcado y te dice, bueno, es esto o es aquello, pero es todo bastante complicado también, porque si te pones a pensar, el destino también lo puede manejar uno. Entonces, si está escrito, ¿cómo lo podemos manejar? En alguna medida. Claro. Bisa, ¿qué pregunta me harías vos a mí, por favor? ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? ¿Qué es lo mejor de mi trabajo? Qué buena pregunta. Lo mejor de mi trabajo es el vínculo con la comunidad y el poder darle un sesgo de inclinación solidaria. Eso sería lo que más me atrae. Ah, bueno. Es muy bueno eso. Podemos juntarnos, ¿viste? Para hacer locuras. ¿Estás respondida? Sí, sí. Brisa. Muy buena respuesta. Bueno, gracias. Brisa, un personaje de Navarro, alguien que te llame la atención, cómo se mueve, lo que hace. Ay, no sé, nunca lo pensé a eso. No tengo idea, tampoco se me ocurre nadie en este momento. Bueno, bueno, déjalo. Es algo que estamos proponiendo ahora como nuevo. Sí habrás pensado, porque sabés que eso hay que hacer, ¿a quién vas a proponer? Para este lugar, para este lugar. Ah, no, tampoco, pero... No, es que no lo había pensado. Y no sé. Tampoco se me ocurre nadie. Bueno. No son tantas personas y no se me ocurre nadie. Bueno, bueno, no hay problema. Brisa, ¿cómo has estado en este ratito? No, muy bien, muy cómoda. La verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó el desafío? Sí, sí, estuvo divertido. ¿Forma parte de esas, entre comillas, locuras que a vos te gustan? ¿Cómo? No se entendió bien, pero... ¿Formó parte de esas, entre comillas, locuras que a vos te gustan? Sí, sí. Una experiencia que le voy a contar a... Alguien en el futuro. Bueno, y vas a poder guardar el link y lo vas a tener para compartirlo. Sos remil joven, así que van a pasar los años. Mirá, cuando a mí me llamaron, la verdad. Pero eso va a ser cuando seas famosa. Entonces vas a decir, presidente de la nación. Presidente, una anécdota. ¿Sabe que en mi pueblo, cuando yo tenía 18 años, me hicieron una nota y yo dije que iba a ser presidente de la República? Eso puede pasar. Puede ser. Todo puede ser. Vamos a ir por algún otro lado también, así que... Todo puede ser, ¿no es cierto? Todo puede ser. Todo es posible. Bueno, Brisa, un cariño a tu familia. Muchas gracias por este tiempo. Me alegra que la hayas pasado lindo. Y... Bueno. Y sobre todo te decimos gracias porque, bueno, te prestaste un juego que yo supongo genera en alguna medida un poco de incertidumbre. Este... Bueno, lo que me importa es que hayas pasado bien. No, muchas gracias a ustedes, como dije, por la invitación y de parte de integrar por siempre estar a disposición nuestra. Y siempre estar difundiendo cada cosa que nosotros hacemos, así que también muchas gracias. Bueno, nos encanta la idea, así que sigamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Brisa, te dejo un beso muy grande. Repito, un cariño a tu familia. Nos vemos. Chau, chau. Que estés muy bien. Brisa, la invitada, la protagonista de la mañana de la radio. Mirá cuando esté en la Casa Rosario. Cuando tenía 18 años yo dije que iba a ser presidente.